Investigadores de la PCD capturaron a una narcoestructura que operaba en el sur de nuestro país. La Policía de Control de Drogas reportó de que se trató de dos mujeres costarricenses identificadas con los apellidos Cascante Mayri de 38 años sin antecedentes y Chacón Alpizar de 55 años también sin antecedentes. Además, se capturó a un hombre panameño de apellido Mascul, alias Raúl, de 59 años, quien posee antecedentes por tráfico de drogas en dos ocasiones. Los trabajos fueron de manera simultánea. La PCD realizó dos contundentes allanamientos que se llevaron a cabo en Paso Canoas en el Cantón de Corredores. Esto permitió la captura de los tres integrantes de esta narcoorganización dedicada a la ilícita venta de droga, actividad delictiva que generaba problemas de seguridad en esta zona del país. Los agentes de la PCD efectuaron una detallada investigación que iba dirigida contra este grupo, que en apariencia se dedicaba al tráfico local y el cual estaba integrado por estas tres personas. En el operativo, los investigadores desarticularon el narcoclan criminal que comercializaba el ilícito producto en las comunidades del sur de nuestro país. Al mismo tiempo, el trabajo permitió el decomiso de 166 dosis de crack y 8 dosis de marihuana, drogas que ya no serán vendidas en las calles. Asimismo, los oficiales decomisaron 80.925 colones, 309 dólares y 134 balboas en efectivo. Sacar a los vendedores de estos productos de las comunidades y devolver los espacios públicos a quienes pertenecen es parte de los resultados tras los operativos que se llevaron a cabo en esta parte del país. En todo momento, los oficiales aplicaron los protocolos de salud tanto con la persona detenida como con las autoridades que participaron en este operativo.